237 Camino a Bariloche Muy cerca de Bariloche Muy lento Mira los lagos Muy, muy lento Mira la casa de los buses Tiene una vista terrible esa casa Mira la casa de los buses Hay otra casa de los buses Esa es la casa del bus Esta es la casa del bus Este es la casa del bus Hay otra casa de los buses Este es el bus Hay otra casa de los buses Saldes que están abajo Ahí, sí ¿Se ve? Aquí está Bien Una camioneta. Gracias.